Música Bienvenidos apreciados estudiantes, no solo a la Universidad del Quindío, sino también a su programa de administración financiera y a este espacio académico que está denominado como Inglés 2, tendrá una duración de todo el semestre. Las principales competencias de este espacio académico son que usted desarrolle las habilidades de segunda lengua inglés y lleguemos al nivel A2 del marco común europeo. Actualmente, hablar en la segunda lengua es de vital importancia, especialmente el inglés, ya que este es el idioma mundial. La Universidad del Quindío y el programa de administración financiera ha dado la posibilidad de que este espacio académico sea virtual para que todos y cada uno de los estudiantes tenga la posibilidad de participar en él, sin tener problemas de movilización o tiempo. Este espacio académico está compuesto por cuatro unidades que contienen tres espacios de aprendizaje cada una. Se desarrollarán las competencias productivas como son el habla y la escritura, y las receptivas como son la lectura y la escucha. Dentro de sus espacios de aprendizaje y dentro de sus unidades, busca que usted como estudiante mejore todas sus competencias en el idioma inglés. Como recomendaciones tenemos, lea muy bien todas las guías de aprendizaje de cada espacio académico. Mantenga una comunicación constante con su tutor. Nosotros los tutores estamos aquí para acompañarlos a ustedes en esta aventura. Recuerden que el aprendizaje virtual es un aprendizaje no solo autónomo, sino también autodirigido, donde es el estudiante quien organiza sus tiempos, sus cronogramas y quien lidera su proceso de aprendizaje. Es importante que sepa que las actividades evaluativas que usted no desarrolle en el tiempo determinado serán calificadas como fallidas con una calificación de cero. Una vez más, bienvenidos, apreciados estudiantes, a esta gran aventura de la cual todos saldremos victoriosos. ¡Gracias!